Buen día, en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en el marco de las jornadas nacionales e internacionales, el estado de la cuestión en tiempos de pandemia, temas de análisis nacional e internacional, agradecemos la participación de la doctora en Derecho en Maestela Hernández Domínguez, profesora investigadora de tiempo completo en la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, perfil PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Salamanca, España y en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Entre sus publicaciones se encuentran los libros La Jurisdicción Voluntaria en el Derecho Notarial, temas selectos de derecho a la información, derecho a la intimidad. Cuenta con capítulos en los libros y publicaciones de artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Asimismo, es responsable y colaboradora de diversos proyectos de investigación, ha participado como miembro de jurado en exámenes de licenciatura, maestría y doctorado, así como en la elaboración de casos prácticos para la modalidad de titulación de resolución de problemas y ha impartido el Diplomado Derecho Constitucional, Amparo y Derechos Humanos. En la formación de Capital Humano, ha sido directora y codirectora y también asesora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Organizador y participante como ponente y evaluadora en diversos talleres, conferencias magistrales y jornadas académicas nacionales e internacionales. De igual forma, mencionar que ha obtenido diversos reconocimientos, tales como la medalla al mérito jurídico licenciada Guadalupe Cano de Ocampo, reconocimiento por su dedicación, compromiso y excelencia académica, medalla al mérito José María Morelos y Pavón, siervo de la nación, visitante distinguido en el marco del XII Congreso Latinoamericano 2011 en Chile. Reconocimiento por toda una vida y dedicación al estudio y enseñanza del derecho civil y mercantil. Reconocimiento por su colaboración en el proyecto referente a la iniciativa, con proyecto de decreto en el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Tabasco, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco y de la Ley de Notariado para el Estado de Tabasco, desarrollado por el Honorable Consejo del Estado de Tabasco. Reconocimiento por su permanencia y dedicación en la docencia, investigación, extensión de la cultura, vinculación y gestión académica, demostradas como profesor investigador durante 25 años. En su trayectoria profesional ha sido directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, coordinadora de transparencia y acceso a la información pública del Ayuntamiento del Municipio del Centro de Tabasco, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ha ostentado cargos en la Secretaría de Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco y actualmente se desempeña como titular de la Notaría Pública Nº 25 del Municipio de Centro, Tabasco. También es integrante de la Comisión de Selección para la Integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra a la doctora Emma Estela Hernández Domínguez con la conferencia La Importancia del Documento de Voluntad Anticipada ante situaciones de riesgos en la salud pública. Adelante, doctora. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. No sé si ya puedo... Ya se estima está muy va. Ya se puede ver. Sí, doctora. Por favor, recordemos a los asistentes apagar sus micrófonos. Gracias. Bien. Entonces, bueno, inicio de nuevo. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero agradecerles por esta oportunidad de poder impartir en el aula virtual lo que es una conferencia en las primeras jornadas nacionales e internacionales denominadas el estado de la cuestión en tiempos de pandemia, temas de análisis nacional e internacional. En primer lugar, quiero saludar y a todos los que en este momento están unidos a esta aula virtual y dar las gracias a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez Usorio, por darnos estas facilidades para la disertación de esta conferencia. Al director de la División Académica de Ciencias Sociales Humanidades, doctor Fernando Rabelo Farma, y al director de Tecnologías de Información e Innovación, licenciado Benjamín Martínez Ramírez, y al gran equipo que lo acompaña y que nos han dado todas las auditorías necesarias para este tipo de conferencias para este tipo de conferencias, esta innovación de tecnologías en las que estamos, nosotros estamos participando. De igual manera, y de una forma muy afectuosa, que noserta al doctor Rolando Castillo Santiago, que es quien nos ha impulsado a todos los ponentes para estas jornadas. Ya, brada, brada. Sin más triángulos, no nos comentamos. es importante de voluntad anticipada como podemos ver en México en el mundo en general el COVID-19 ha afectado a un sinnúmero de personas las estadísticas que ustedes pueden observar son al día miércoles casi 60 mil confirmados y un sinnúmero de sospechosos más 6090 de funciones de los cuales el 38% se encuentran hospitalizados ese 38% al día miércoles se traduce aproximadamente a 21 mil personas lo cual causa que los hospitales los recursos médicos todo lo que tiene que ver con la medicina colapse en nuestro país y no solo en nuestro país sino en otros países como hemos escuchado en conferencias anteriores y como las noticias diariamente nos mencionan para ello México ha publicado en la página del Consejo de Salud de la Universidad General para que la sociedad mexicana conozca la guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia un documento muy importante por conocerlo porque es precisamente donde se establecen con sustento en los derechos humanos y la bioética ante la escasez de bienes escasez de bienes para beneficiar a los pacientes cuál es la determinación o en qué principio se van a basar los médicos para poder señalar qué paciente es al que se le debe salvar la vida una situación muy difícil muy complicada para los médicos pero que es una decisión que deben tomar ayer el doctor Luis explicaba muy bien los principios sobre los cuales se basan la bioética autonomía beneficencia no maleficencia justicia y ellos en ellos se basan los médicos para tomar sus decisiones sin embargo ante estas situaciones de emergencia y de paciencia precisamente es donde se ha determinado que se tomara en cuenta dos situaciones dos situaciones que son los pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir como vemos en la gráfica las comorbilidades principales tabaquismo diabetes hipertensión si un paciente ingresa a un hospital con todos esos problemas de salud tienen menos probabilidades de sobrevivir que un paciente cuyo organismo se encuentra sano y ante eso tienen que decidir los médicos y ese es el primer punto el otro punto que los médicos van a tomar en cuenta de acuerdo a la guía bioética es todos aquellos pacientes que tienen un documento de voluntad anticipada y ahí es donde radica la importancia en momentos de pandemia de la voluntad anticipada de ese documento podemos ver que en los diarios de mayor circulación en la república mexicana precisamente eso se estableció que el documento de voluntad anticipada ante el COVID-19 adquiere bastante importancia todo ser humano tiene derechos derechos humanos derecho a una vida digna ya lo decía Kant vivir no es algo necesario pero sí de manera digna y entonces si tenemos derecho a vivir con dignidad también tenemos derechos a morir con dignidad nacer trae como consecuencia morir algún día cada uno de nosotros vamos a morir es algo que no nos gusta que algunos sí están preparados para ello otros no están preparados para ello pero es un acontecimiento futuro que necesariamente va a acontecer si naces mueres cuando donde como no lo sabes afortunadamente la voluntad anticipada en México nace con la ley de 2008 y su reglamento existe en Estados Unidos Canadá España Chile Argentina y algunos otros países con diferentes nobles nuestra ley fue reformada en el 2012 la voluntad anticipada la voluntad anticipada es documento o formato que nos permite exteriorizar nuestra voluntad hacer uso de la autonomía de la voluntad que cada ser humano tiene y fijémonos bien para poder determinar si queremos o no queremos que se nos someta a tratamientos o procedimientos médicos que pretenga pretenda prolongar la vida siempre que no nos encontremos con una enfermedad que nos lleve a una etapa terminal y no tengamos esperanza de vida de más de seis meses allí en ese documento de voluntad anticipada ponemos nuestros bienes más preciados cuáles son nuestros bienes más preciados no son los bienes muebles los bienes inmuebles que conforman nuestro patrimonio no nuestros bienes más preciados son la salud nuestro cuerpo y nuestra vida entonces eso nos lleva a determinar cuál es el objeto de la voluntad anticipada el objeto de la voluntad anticipada es proteger la dignidad de la persona de tal forma que al exteriorizar nuestra voluntad que nos no se nos prolongue innecesariamente la vida ya sea para que el enfermo sufra más sus familiares sufran o se vean afectados también dentro de su patrimonio porque son gastos excesivos prolongar la vida cuando sabemos que ya se trata de una enfermedad terminal se llama distanacia u oxidación terapéutica y entonces eso es lo que se evita con el documento de voluntad anticipada pero eso no quiere decir que a la persona se le deje morir sin darle los cuidados necesarios que requiere para un buen morir para un buen morir a la persona se le van a dar los cuidados paliativos que son los cuidados paliativos los cuidados paliativos los proporcionan un equipo multidisciplinario integrado por médicos psicólogos sanatólogos odontólogos personal que se dedica a la rehabilitación enfermeros y muchos otros más que van a ayudar al enfermo a llevar su proceso hasta el día en que acontezca la muerte pero que acontezca con dignidad a la voluntad anticipada en la ley de 2008 se le denominaba ortotanasia actualmente con las reformas de 2012 solamente quedó contemplada como voluntad anticipada otro de sus objetos es que los médicos conozcan cuál es la voluntad del paciente se le confunde a la voluntad anticipada con el suicidio o con la eutanasia estas dos figuras en México se encuentran prohibidas el suicidio asistido es aquel que eh alguna persona ya sea un médico o alguna otra le proporciona a quien no desea vivir los medios para privarse de la vida y la eutanasia es cuando el médico le ayuda a petición de esa persona a una muerte o a provocarle la muerte la eutanasia ayer hablaba el doctor puede ser activa o puede ser pasiva la eutanasia pasiva es cuando para esa buena muerte buena muerte entonces en la eutanasia pasiva si se les va a proporcionar pero no lo va a hacer el médico por eso se confunde con el suicidio asistido y en estas épocas de pandemia se dice en muchos medios que lo que está conteniendo es una eutanasia pasiva lo cual pues bueno ahí lo dejo al pensamiento de ustedes o a las consideraciones de ustedes aun cuando no considero que sea lo que ha quienes pueden otorgar el documento de voluntad anticipada el documento de voluntad anticipada lo pueden otorgar personas que tienen capacidad de ejercicio quienes tienen capacidad de ejercicio todos aquellos que tienen la mayoría de edad y que no entran dentro de una incapacidad acorde a los códigos civiles la voluntad que se exterioriza debe ser una voluntad libre debe de estar la persona en pleno uso y goce de sus facultades mentales entonces se requiere capacidad de goce capacidad de ejercicio ante quien se puede otorgar o tramitar el documento de voluntad anticipada el documento de voluntad anticipada lo podemos tramitar ante un notario público o ante instituciones de salud pública y privada ante el notario público lo podemos otorgar en cualquier momento no necesitamos estar graves o tener una enfermedad terminal para otorgar ese documento y en las instituciones de salud pública y privada no es un documento sino un formato que las autoridades de salud y se va a firmar cuando vamos a ser sometidos a una cirugía en la que podemos quedar gravemente enfermos o se pone en peligro nuestra vida o bien cuando ya estamos enfermos de suma gravedad y no hemos otorgado el documento ante notario público previo a ello los médicos deben informar al paciente de cuál es la situación de salud que les acontece cuál es la situación de salud de esos pacientes a eso se le llama consentimiento informado porque el paciente debe firmar de que el médico le hizo del conocimiento los vamos a decirlo así los pros y los contos de la situación médica que ello que el paciente tiene en ese momento qué necesito para otorgar mi documento de voluntad anticipada bueno ya decía que capacidad de ejercicio presentarme ante el notario con una identificación oficial dos testigos acudir con los representantes titulares institutos quiénes son los representantes los representantes son las personas que va a designar quién otorga su documento de voluntad anticipada para que haga valer ese documento y bueno en el caso del notario cubrir el costo que realmente en México es un costo en el mes de marzo bastante módico no es muy costoso y cuando se trata ante la institución de salud también se debe de acompañar un resumen médico pero ya decía con anterioridad que cuando se otorga ante la institución de salud es cuando vamos a ser sometidos a alguna cirugía que puede poner en peligro nuestra vida o bien que estamos no otorgamos el documento ante el notario público y nos encontramos sumamente graves si queremos dejar determinado de qué manera si queremos o no recibir asistencia médica como decir bueno que que seamos intubados o bien que se nos aplique la reanimación en caso de caer en un en un paro cardíaco o en esos casos ¿no? El documento de voluntad anticipada otorgado ante notario y ante las instituciones de salud también nos permite determinar si deseamos donar órganos eso también es un punto muy importante si nosotros queremos ser donadores de órganos allí lo tenemos que manifestar pero ahora entremos al supuesto de que ya otorgamos el documento ya tenemos el documento tenemos el documento de voluntad anticipada y bueno desafortunadamente nos tenemos un proceso de infección por coronavirus ¿en qué va a ayudar esto? al personal médico tal vez que la enferma no lo haga saber al personal médico pero si su representante que esa persona tiene un documento de voluntad anticipada pues le va a ayudar al personal médico a que no van a utilizar los respiradores que tanto escasean sino que solo van a darle todos los medicamentos y toda la ayuda a través de los cuidados paliativos al enfermo para un buen morir y lo vamos a hacer valer precisamente en momentos en que tenemos una enfermedad avanzada irreversible incurable progresiva o degenerativa quienes intervienen en ese momento el representante porque es el que va a hacer que se cumpla con el documento y va a defenderlo hasta las últimas instancias el médico tratante ¿quién es el médico tratante? el médico que en su momento está atendiendo al paciente y que conoce ese expediente clínico que sabe perfectamente cuál es la situación de salud del enfermo y el comité hospitalario de ética que debe tener el hospital una vez que se realiza por el médico tratante el resumen médico y se integra el expediente clínico del paciente entonces no va a ser solo el médico quien firme que se haga valer el documento o formato de voluntad anticipada sino allí interviene el médico interviene lo que es el director del hospital y también firman el representante del comité hospitalario de ética son las tres partes que después de haber evaluado perfectamente la situación del paciente firman ese documento una vez que está que se otorgó el documento ante el notario público y ante las instituciones de salud pública se deben dar aviso para que la coordinación especializada de la Secretaría de Salud esté debidamente enterada de que existe también ese documento de voluntad ¿podrían los médicos y enfermeras rechazar o evitar o negarse a que se cumpla con mi voluntad claro si pueden hacerlo ¿por qué pueden hacerlo? porque tienen el derecho humano a negarse porque puede ir en contra de lo que es su religión puede ir contra sus principios o bien porque los médicos hicieron un juramento hipocrático en donde juraron defender la vida no ayudar a la muerte y eso se llama objeción de conciencia ¿qué va a hacer el servicio de salud ante esa situación? bueno otro médico que no vaya contra sus principios que pueda conocer hacer y que tenga las mismas especialidades que el médico que estaba tratando al enfermo será quien se hará responsable de que se pueda cumplir el documento de voluntad anticipada al 2009 existen muy pocos documentos de voluntad anticipada firmados en México la mayoría firmados ante notario público y los menos ante lo que son las instituciones de salud pública existen en México 14 estados que cuentan con ley de voluntad anticipada de acuerdo a la página del consejo de salubridad general 7 que están en proceso de iniciativa de ley y 6 que todavía se debe promover la ley de voluntad anticipada como es el caso de Tabasco sin embargo Tabasco que es donde nos encontramos nosotros requiere no requiere tiene una ley general de salud en donde ya contempla a la voluntad solo nos hace falta la ley permítanme terminar con un video en el cual nos vamos a dar cuenta de lo que es la importancia de poder decidir de manera autónoma con lo que se hace con nuestra vida o no permiso permiso ¿Qué significa para ustedes la dignidad? ¿Qué significa para ustedes la dignidad? ¿Qué significa la respuesta de sus conciencias? ¿Sepan que para mí esto no es vivir dignamente? ¿Qué hubiera querido al menos? ¿Muir dignamente? ¿Oye? ¿Pensado con la desidia institucional? ¿Qué significa para ustedes la dignidad? ¿Qué significa para ustedes la dignidad? Como pueden ver, a mi lado hay un vaso de agua conteniendo una dosis de cienuro potásico. Cuando lo vea, habré dejado de existir, renunciando a mi bien más preciado, un recuerdo. Considero que vivir es un derecho, no una obligación, como ha sido en mi caso. Obligado a soportar esta plena situación durante 58 años, 4 meses y algunos días. Solo el tiempo que discurrió contra mi voluntad durante casi toda mi vida será a partir de ahora mi aliado. Segundo, solo el tiempo y evolución de las conciencias decidirán algún día, si mi petición es razonable o no. Con ello, termino mi participación y quedo a sus órdenes para preguntas y respuestas. Esta película es una película que nos permite reflexionar muy bien sobre la necesidad y la importancia de la voluntad anticipada en todo el mundo y sobre todo en momentos de pandemia. Muchas gracias. Gracias, doctora. Entramos a la sección de preguntas. El que guste preguntarle algo a la doctora puede abrir su micrófono o en el chat. Ahí está. También estaremos leyendo las preguntas. Doctora, buen día. Saludos desde Zacatecas. Sí, muy buenos días. Saludos. Me pregunta es la siguiente. El documento de voluntad anticipada, ¿qué importancia o hasta qué grado se va a tomar en consideración conforme a la emergencia sanitaria que estamos pasando ahorita? Pues mire, de acuerdo a la guía bioética que el Consejo de Salud, de Salubridad General, publicó, tiene mucha importancia este documento de voluntad anticipada. Porque en la primera línea está atender a los médicos, a los enfermeros y a todos los auxiliares en esta emergencia de medicina para poderlos atender. De allí tenemos, como les decía, el elegir entre priorizar los pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir y de allí proporcionar los cuidados paliativos a los enfermos que emitieron su documento de voluntad anticipada, pero pues que ellos eligieron no ser, en este caso, intubados para prolongarles la vida. Entonces, sí se les van a proporcionar los medicamentos, sin embargo, tendrán los cuidados paliativos para un buen morir. Por eso es que el documento de voluntad anticipada adquiere mucha relevancia ante estos momentos de pandemia. Sí, doctora, muchísimas gracias. Otra pregunta. El documento de voluntad anticipada es para personas con la capacidad de ejercicio y goce, pero en el caso de que las personas no tengan, estén, como diciendo, en interdicción, que estén malas de sus facultades mentales, ¿ahí cómo se haría? ¿A través del tutor? ¿Se tomaría la decisión? Bueno, mire, en la ley inicialmente en México de 2008, preveía esa situación de que aquella persona que no tuviera esa capacidad de ejercicio, es decir, que no fuera mayor de edad o por alguna situación estuviera en incapacidad, entonces podía hacerlo, había una lista, un orden de quién podía decidir por ello. Sin embargo, con las reformas de 2012, esto no es posible. Solamente aquellas personas que tienen capacidad de ejercicio, es decir, quienes ya tienen los 18 años de edad. Entonces, no podríamos aceptar que un tutor o quien ejerce la patria potestad pudiera decidir en ese sentido. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Gusto saludarte, doctor. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días. Primero, felicitarla. Siempre es un privilegio poder escucharla. Es un gusto siempre estar presente en sus clases desde licenciatura. Y felicitarla. Yo quisiera escucharla, además, su opinión con base en una información que usted nos dio en relación a la ausencia de legislación casi en la mitad del país respecto a esta importante ley y tema. Y esto, por ejemplo, en los que se ha legislado y en los que falta legislar, no sería importante la debida armonización. Por ejemplo, hay estados en donde la ley se llama Ley Estatal de Personas en Fase Terminal, cuando la decisión no siempre se toma en esta fase de la vida, sino normalmente o de manera más importante en una fase donde tengamos plena conciencia. Entonces, esta diferencia de título de ley no sería importante poder armonizarla para su mayor entendimiento. Y me lleva a la segunda pregunta, o más bien escuchar su opinión a este segundo tema. En materia de decisión está el notario y está el formato. El formato no puede propiciar una ausencia de certeza jurídica en consideración que se hace ante personas realmente no calificadas en materia jurídica y tomando en consideración posiblemente la etapa de enfermedad que vive una persona, lo que por supuesto nubla su juicio, para posteriormente iniciar un procedimiento, por ejemplo, testamentario, o propicia ausencia de certeza y por supuesto un litigio dentro de los familiares que asumen la titularidad de este derecho testamentario, o a lo mejor un legado. En cuanto a tu primera pregunta, precisamente cuando comencé a conocer acerca de la ley de voluntad anticipada, me hacía esa interrogante, decir, ¿por qué no armonizar la ley en todos los sentidos? Estoy de acuerdo contigo, debería de armonizarse la ley, e incluso para aquellos estados en que todavía hace falta, y bueno, llamarla tal vez de voluntad anticipada, como se llamó en Ciudad de México, o se llama en otros países, para que no existan diferencias entre una y otra. En cuanto a la segunda, que me señalabas, me olvidé un poco... En la ausencia de certeza jurídica, en la forma de decidir, cuando es un formato. Cuando se trata de formato. Mira, los formatos están previamente sancionados por la Secretaría de Salud, que cuentan con un equipo o asesores jurídicos, y bueno, ya está todo previamente establecido, nada más para ir atentando la voluntad que exterioriza el paciente. De hecho, en una experiencia de estar en un hospital, entran, tuve la oportunidad de ver como previo a una operación, entra el personal médico y dice, usted se va a someter a una cirugía, que bueno, como toda cirugía, contrae riesgos, desea usted otorgar su documento de voluntad anticipada, tenemos los formatos, muestran los formatos, les explican, obviamente, acorde a la capacitación que tiene ese equipo, que está allí, en ese hospital, ya sea público o ya sea privado, pero el tratado ya está debidamente sancionado. Puede ser, sí, que cometan un error, pues no son abogados, son médicos, ¿no? Es como si un abogado estuviera actuando dentro del ámbito médico, sin tener esos conocimientos, conocimientos, pero también hay que verle el área de oportunidad, que es el hecho de que una persona pueda decidir y pueda exteriorizar la autonomía de su voluntad de tener una muerte digna, o sea, de no sufrir ni hacer sufrir, como decía en la conferencia, a su familia, ni tampoco de gastos innecesarios, porque en muchas ocasiones la familia queda bastante desgastada, física, moral y económicamente. Entonces, podríamos verlo como un área de oportunidad, pero sí podría darte, tal vez, algún error en materia jurídica. ¿De acuerdo contigo, doctor? Muchas gracias, doctora. Mi afecto y respeto para usted. Gracias, te agradezco. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta a la doctora? Bueno. Bueno, ¿me escucha la doctora Emma? Sí, sí, escucho. Bueno. Sí, escucho. Doctora Emma, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Doctora Emma, de este lado, Margarita Rodríguez Falcón. Hola, ¿qué tal, doctora? Mucho gusto saludarte. Pues, fue un placer. Un placer. Me pasó lo mismo que las sesiones anteriores. Sin embargo, en primer lugar, pues, me permito felicitarla por estas dos respuestas del doctor Iván Lázaro. Es un tema, sin lugar a duda, que está en la palestra, ¿no? No, actualmente. Y yo creo que la importancia del documento de voluntad anticipada habría que sopesar ciertas cuestiones de índole moral. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Así es. En lo correcto, realmente hablar de la voluntad anticipada, vamos a decir, inmiscuye no solo el derecho, inmiscuye la moral, la ética, la bioética y muchas otras disciplinas, la religión, la moral. Entonces, no es nada fácil. La sociología, no es nada fácil hablar sobre lo que es la voluntad anticipada. Sin embargo, pues, es algo necesario, como lo decía, porque así como existen personas que quieren prolongarse en la vida, ver hasta el último momento si es posible salvar su vida, existen personas que no quieren sufrir, no quieren en estos momentos de agonía alargarlos todavía más, y quieren evitarle ese sufrimiento a su familia, quieren evitarle los gastos excesivos que en ocasiones se dan para tratar de salvar la vida, ¿no? Entonces, en esa película, en ese fragmento de película que veíamos antes y que logró escuchar, el actor dice, la vida es un derecho, no es una obligación. O sea, no me puedes obligar a continuar viviendo si no quiero, porque la calidad de vida que yo llevo, en el caso de esa película que se les recomiendo a todos, es, tenía 28 años de ser parapléjico, no tenía calidad de vida, él por eso no quería vivir, por eso va a los tribunales. Correcto. Pues, doctora, me complace la respuesta y desde luego es un placer escucharla. Le agradezco mucho y le mando un afectuoso saludo y un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Doctora, en el chat preguntan, ¿hasta qué grado puede intervenir la voluntad anticipada en estos tiempos de emergencia sanitaria? Bueno, creo que, y repito, que es un documento bastante importante en estos casos de emergencia sanitaria, porque ya la guía bioética autorizada por la Secretaría de Salud y que ha sido exteriorizada a la sociedad, menciona precisamente que se va a tomar en cuenta ese documento de voluntad anticipada para priorizar o no a que el enfermo atender. Ante la escasez de equipos médicos, de medicamentos o de que los hospitales se encuentren colapsados y ese hospital no pueda recibir ni remitir a otro hospital a ese enfermo que ya cuenta con un documento de voluntad anticipada. Enviarlo a su domicilio con los medicamentos necesarios para evitarle un dolor. Es decir, darle los cuidados paliativos que esta pandemia le pueda permitir. Ok. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué la voluntad anticipada es comparada con la eutanasia? Bueno, la voluntad anticipada se compara con la eutanasia porque en la eutanasia existen países desarrollados en donde la eutanasia no está prohibida. La eutanasia está permitida como lo que es Japón, Colombia, incluso la elevó a nivel constitucional y Holanda y algunos otros, pero y en México algunos estudiosos de la voluntad anticipada dicen que la eutanasia fue un previo a la ley de voluntad anticipada, pero ante las cuestiones éticas, morales y sociales se prefirió que fuera una ley de voluntad anticipada y tienden a confundirse. Tienden a confundirse porque en la eutanasia se le solicita al médico para que él intervenga en el proceso de un buen morir. En cambio, en la ley de voluntad anticipada, el médico interviene, pero dando los cuidados paliativos para que cuando llegue la muerte, la muerte va a llegar, pero sin dolores, sin tantos dolores, sin tanto sufrimiento, pero no se le va a provocar de inmediato y en la eutanasia se le provoca de inmediato. Entonces por eso tiende a confundirse la eutanasia con la voluntad anticipada. Es decir, voy a abundar un poquito más, en la eutanasia no hay cuidados paliativos. Esa es la mayor distinción. Por aquí también nos preguntan José Ramón. Buenas tardes, quiero priorizar una duda. ¿Cómo se hace efectiva la voluntad anticipada? Claro. En el momento en que quien otorgó sus documentos de voluntad anticipada se encuentre en un estado sumamente grave y no tenga una esperanza de vida más allá de seis meses. En ese momento, si él tiene plena conciencia, puede solicitar sea efectiva ante el médico, por eso es importante que el médico conozca que esa persona tiene un documento de voluntad anticipada, ya sea el que se otorgó ante el notario sin necesidad de estar gravemente enfermo o el que se otorgó en la cama del hospital. Es importante que el médico lo conozca y entonces hacerle del conocimiento o bien, para eso existe la figura del representante. Que el representante haga valer esa voluntad, esa autonomía de la voluntad del paciente. En ese momento es cuando se hace valer el documento de voluntad anticipada. Por ahí tiene levantada la manito Margarita para hacer otra pregunta. ¿Sí? Si escucho, no sé qué debo hacer yo. Adelante Margarita. ¿No se ve que la había levantado antes? Creo que sí, ya esté. Buenos días doctora, yo tengo una pregunta. Ahí vi otra manito. Lucy Bejano. Buenos días doctora, yo tengo una pregunta. Buenos días. Soy alumno de la licenciatura, me llamo David. Mucho gusto a David. Igual, un gusto y gracias por esta conferencia. Es de muy buen gusto aprender cosas nuevas. Quisiera preguntarle, ¿qué beneficio trae hacer este documento de voluntad anticipada? Bueno, el beneficio del documento de voluntad anticipada es precisamente, no es solo para que nosotros renunciemos a que se nos apliquen procedimientos médicos. Sino también para decir, si queremos que se nos apliquen esos procedimientos médicos. Y entonces, el beneficio redunda en decir, bueno, sí quiero que me lleves y me apliques todos los recursos médicos a tu alcance para salvarme la vida, o no quiero. Porque no quiero sufrir. Lo único que quiero que me proporciones son cuidados paliativos. Para que yo llegue al momento de mi muerte de la mejor manera posible. Y ese es el beneficio. ¿Sí? Decir, si sí quiero o no quiero. Y además, otro muy importante, que es la donación de órganos. Porque en ese documento yo puedo establecer si quiero donar o no mis órganos. Algo que también será necesario comentar, que ese documento es de vocabulario. Si tú, mañana o pasado, cambias de opinión en cuanto a lo que exteriorizaste ante el notario, entonces puedes revocarlo. Porque en eso estriba también la autonomía de tu voluntad. Espero haber respondido lo que me está diciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Verónica Reyes pregunta, ¿qué consecuencias podría tener no respetar un documento de voluntad anticipada? Bueno, pues jurídicamente puede tener, no podría, tiene muchas consecuencias. Se puede entablar un juicio en el cual se incurra en responsabilidad aquel médico o aquella institución de salud privada o pública que no respetó ese documento de voluntad anticipada. Puedo ponerles, por ejemplo, una responsabilidad civil, independientemente de todo lo demás, hasta poder llegar a un amparo. Lucy Bejarano, adelante. Una pregunta. Usted mencionaba que con respecto a la biométrica, se va a dar el supuesto en el que se va a dar una prioridad a quien tenga más oportunidades de sobrevivir. mencionaba, creo que en el caso de diabetes y otras diversas enfermedades, pues ya requieren un riesgo mayor, no tienen tanta oportunidad. ¿Hasta qué punto sienten o hasta qué punto se les está violentando el derecho a la vida al no darles prioridad por el simple hecho de tener menores probabilidades del vivir? Bueno, en momentos de pandemia, precisamente por eso se emitió esta guía bioética, porque se trata de una pandemia, de un momento en que el médico tiene que decidir y entonces el médico es el conocedor o el equipo médico o el comité de ética del hospital quienes conocen verdaderamente el estado de salud de una persona y de las probabilidades que tiene de vivir o no. Y entonces allí donde este debe priorizar quién vivir o no. Por eso, en un momento normal, podríamos decir que se violentan los derechos, pero en momentos de pandemia hay que tomar decisiones en donde ciertamente tenemos derecho humano, pero el derecho humano a la vida tiene que ponderar quién puede o quién no puede vivir. Muchísimas gracias, excelente ponencia, doctora. Gracias. Ok, Concepción pregunta, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, yo creo que ya la voy a, este, en otra pregunta. ¿Cuáles son las diferencias del término voluntad anticipada y testamento vital? Bueno, en los Estados Unidos se llama testamento vital. En otros países, como mencioné, en la diapositiva de derecho compagado, se conoce como voluntad anticipada, pero es el mismo documento. De hecho, el testamento vital nace en los Estados Unidos de Norteamérica con Kurner, que era quien presidía una asociación de eutanasia y es cuando se inicia con lo que es el testamento vital. Pero terminológicamente se llama testamento vital o voluntad anticipada. El significado es el mismo. Por aquí pregunta Gabriela Chacón, si tiene menos de seis meses de vida, ¿con qué objetivo se donarán órganos? Servirán, doctora, ¿qué piensa? Bueno, es que el momento en que se otorga el documento de voluntad anticipada es una cláusula más que permite el documento en el que se puede establecer que se van a donar órganos. Puede ser que no tengas los seis meses de vida, pero que fallezcas por un accidente en donde los órganos puedan ser útiles para salvar la vida de otra persona y entonces le dé el derecho a vivir a otro ser sin necesidad de estar en una enfermedad terminal. O sea, la donación de órganos es un punto más a favor de la voluntad anticipada. No quiere decir que estés en una etapa terminal, sino que porque se te causa la muerte, como tú ya dejaste establecido que eres donador de órganos, algún órgano a juicio del médico puede servir a otra persona. O puede ser que, como ya lo dije, fallezcas en un accidente y tus órganos no necesariamente estén deteriorados. Ok, gracias. Luquio Bando dice, Buenos días, doctora. En caso de yo como médico no tenga el documento de voluntad anticipada, pero el paciente ya no desea continuar con el tratamiento que se está aplicando, ¿tiene el mismo valor legal y ampara al médico y al paciente que el paciente firme en el expediente en una nota médica que ya no desea recibir más procedimientos? No. Necesariamente tendría que firmar la persona en pleno uso y goce de sus facultades mentales y siendo mayor de edad el formato de voluntad anticipada con que cuentan las instituciones de salud y así evitarle al médico una responsabilidad penal o una responsabilidad civil, porque podría tomarse, en su caso, como una eutanasia, que ya dije, está prohibida por la ley y no estaría cometiendo un delito. Ok, por aquí, este, Víctor Mayo escribe, saludos de parte de la diputada Jessica Mayo, que se encuentra en sesión, pero le envía saludos y todo el reconocimiento y felicitación por su excelente conferencia. Tengo a mi familia conectados en mi representación. Muchas gracias a la diputada Jessica y ojalá pueda impulsar una iniciativa de ley para trabajo. Mi reconocimiento para ella y mis saludos también. También tiene saludos desde Jalisco y desde España, doctora. Muchas gracias, fue un placer estar aquí en el aula virtual y de esa manera poder comunicarme con todos ustedes. Ok, este, pues, ya no tenemos a nadie con la manito levantada, ni más preguntas por el chat. Muchísimas gracias. Claro, de todos modos. Excelente conferencia. Este, en nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, le agradecemos por habernos compartido esta interesante conferencia. Muchas gracias, Imelda, por todo el apoyo a ti, a Erick, a Relci, a todos, porque realmente las tecnologías para muchos de nosotros son el uso de las mismas, son nuevas, y, pues, bueno, poder interactuar de esta forma ha sido un placer. Y, bueno, dejamos el espacio a la siguiente conferencia. No se olviden que en un momento comienza el doctor de la Universidad de Michoacán. Saludos a todos. Bye. Gracias. Este, sí, este, está por comenzar la conferencia del doctor Miguel Regalado Chávez, Defensa Jurídica del Universitario en Estado de Emergencia. Es presidente del Laboratorio Científico Internacional de Derechos Humanos, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Les invitamos para que se conecten a la siguiente sala que ya está, este, ya está a punto de iniciar. Gracias, buen día.